Más 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 Dramar Force Expert Yo soy de la izquierda Hey Dramar Force Expert Dramar Force Expert Dramar Force Expert ¿Qué se ve? ¿Qué? ¿Dónde está el papel? ¡Ah! ¿Dónde está el papel? Aguanta. Mira, y ponerte el perezo más fácil. No, ni se lo pierdan. Ahí está. ¿Qué es yo, doctor? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ves! ¡Oscríbete! ¡Ves que recuperas! ¡Suscríbete! 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 ¡Me ganaste por un buen en lo último! ¡Suscríbete! ¡No manches! ¡Suscríbete! 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 90% tú no No, güey, yo tuve ahí 90 En Red Down, pues sí, soy yo, tonto Por eso tuviste 90 Güey, en un buen tuve 90 Sí, no Ah, sí Ah, pues fue en lo último En donde me ganaste en el here we stand Pero vea, no te me había dicho nada No, la última A mi 30